¿Qué es la Junta de Código Electoral? Hasta el día martes que tenemos que esperar respuesta de la Cámara de Vendedores de Combustidad de la Provincia de Córdoba. Si nos llevan una oferta que sea buena para nosotros, se va a anunciar un paro muy probable para las cero horas de esta noche. Referencias y datos de que es muy buen equipo, son dos jugadores de Pacífico, algunos de Monte Cácero, jugadores de Federal B, que al no entrar en el torneo de transición este del Federal B, no han venido de préstamo a este club. No, referentes son todos, de tal manera que como la gente de Atenas, no tenemos referentes, sino 11 jugadores más los suplentes y el cuerpo técnico, un club muy humilde, gente humilde, vienen uno o dos micros. Está todo bien, ya mi hermano ya le dan el alta ahora, después pasó todo lo que pasó, pero ya mucho mejor de salud. Bueno, ¿por qué crees que pudo llegar a originarse todo esto? No, ni idea, eso no sabría decirle. Yo soy un problema de cuando mi mamá está enferma y bueno, es un problema que causa cuando uno, por el alcohol, nada más, nunca quiso hacerle daño a mi hermano ni nada. Ningún acuerdo, no traía ninguna propuesta ni clara ni nada, ellos están evaluando junto con el Ministerio de la Nación qué subsidio le van a estar dando a las empresas o qué aumento de tarifas para ver, sentarse con nosotros a hablar de qué porcentaje puede llegarse a hablar el sueldo. Vinieron acá al negocio para decirme de las rampas y en ningún momento, digamos, rechace la idea. Y le surgió de ella decir, ¿qué podíamos hacer por este gordo? Entonces yo a través de las redes sociales, a través de los grupos de WhatsApp, empezó ella por un lado y yo a través de la gente en la cual yo me desempeño, empezamos a armar un volantito y empezamos a juntar un poco de lo que este bebé necesita. Mira, yo en virtud de los validadores y de los registros que nosotros manejamos, tenemos un acatamiento a nivel provincial superior al 90%. Es probable que en Río Cuarto no haya habido el acatamiento que se refleje en el resto de la provincia.